Piedra, papel o tijera, esta es la nueva presentación de Chetos que acaba de llegar este 2021 Quédate a ver este video Que me voy enterando gracias a ti que me comentaste en la parte de acá abajo que había unos nuevos Chetos de Piedra, Papel o Tijera Yo cuando escuché esto dije, que carajo, como que unos Chetos con esta temática Y los estuve, busque y busque gente por toda mi ciudad Y no los encontraba en ninguna parte, estos Chetos que ya se saben llamar así, como lo dije anteriormente O los Chetos Rosa Y justamente cuando tuve que llevar el carro mecánico y dije, ah voy a pasar por un agua, una tendita Pum, vi la helerita de los Chetos y dije, no puedo resistirme a comprar La bronca aquí es que como compré los Chetos y los dejé dentro del carro Y el carro me lo entregaron como en dos semanas Estos Chetos se quedaron como, a ver, no han caducado a la bestia Caduca en el 5 de Septiembre del 2021 Se quedaron dos semanas adentro del carro en pleno, bueno, no estaba en pleno solazo Pero pues si, en el carro pues el calor que hace en la ciudad es infernal Pero miren, estos son los nuevos Chetos Salsa, picante y queso Ay, como que se hace agua la boca Aunque esta salsa picante, miren, se asemeja mucho a los Chetos bolita Pero yo no sé si sea el mismo ingrediente Yo estaba leyendo por ahí que se parecen mucho a los Chetos hamburguesa ¿Tú te acuerdas de esos Chetos? Es más, si los llegaste a probar, comentenme en la parte de acá abajo O si los conoces de que los Chetos estoy hablando Que salieron hace años y que muchas personas los quieren de regreso Y es más, en su página oficial de Facebook Muchas personas le comentan Yo les digo que son miles A los meses, a los días, son cientos De que quieren los Chetos sabor hamburguesa de nuevo Y no han vuelto Pero esta será una sustitución Vean el empaque Aquí dice Chetos Ya no aparece Chester por la nueva política Aquí dice nuevos Me encanta como sale con esa, pues esa imagen Como si estuviera rota la bolsa Salen unos Chetos bolita Y vean, por la parte de acá abajo Aparecen unas tijeras Una piedra papel Bueno, esta de papel Oigan, si es cierto Yo cuando los compré no los había checado Y de repente me ponía a pensar ¿Cómo vaya a ser el papel? Y es como una manita así abierta Las tijeras Y la bolita que la reciclaron esta Obviamente, pues como ya existían unos Chetos bolita Pues esta se tomó como piedra Y hace referencia a los otros Chetos de color rojo ¿Qué dice por la parte de acá abajo? Botana de semola de maíz Sabor queso y salsa picante Tiene bien poquitos gramos Solamente 31 gramos Oigan que poquitos gramos Y por la parte de acá atrás Dice que sabor a queso y salsa picante Los vamos a abrir A ver, ¿qué tal están estos Chetos? Pera, papel o tijera Ah, y si te lo estabas preguntando Estos Chetos me costaron ¡Oh, la bestia! A ver, la prueba del olor ¿A qué huele? Huele como a... Ah, ¿saben a qué huele? Huele como a Chetos bolita Y en Chetos con millo combinados Nunca había olido este sabor Vaya, este aroma Pero huele bastante interesante Y los Chetos bolita no son iguales Son como tamborcitos Estos Chetos tuvieron un precio de 10 pesos En la tendita de la esquina Si tú vas a cualquier tendita de la esquina Ahí los podrás encontrar a solamente 10 pesos Pero algo interesante es de que Hace algunos años Los Doritos costaban 6 pesos Me acuerdo A mí me tocaron cuando los Doritos costaban 6 pesos Y estas cosas costaban como 4 pesos, gente Ahorita, a duras penas los encuentras a 10 Y en algunas otras zonas Los puedes llegar a encontrar hasta en 13 pesos Ni se diga en la escuela Que rondan como los 15 Y los, no sé Rondan un montón el precio Aquí me traje un pequeño platito Vean, vamos a vaciar los Chetos Y le vamos a hacer la prueba del sabor Miren, de presentación Se parecen a los Chetos Calaquetos Creo que se llaman Que salen como en Halloween por ahí El Día de Muertos Que se festeja en México Que, la neta saben raros esos Chetos Porque parecen ¿Para qué te estaré poniendo una foto? Parecen así calaveritas Pero tienen un sabor como de maizoro Bien, cereal, bien curioso Vean Estos son los nuevos Chetos Oigan, si traen bastantito Vean Este es el papel Pienso yo que esta Es la, pues la imagen más interesante Que es como una garrita Uno Tiene de 4 dedos Como si fuera de un animal La manita Y vean aquí en el Como que ese edificio se lo hicieron Para ya no gastar tanto En Chetos En, no sé En ese agujerito Imaginen Cientos de manitas Cientos de papel ¿Cuánto no se ahorrarán en Chetos? Y vean Esto es muy curioso Los Chetos bolitas no son iguales Son más largos Que raro que no hayan utilizado La misma receta ¿Acaso sabrán Diferentes? ¿O sabrán iguales? Y ¿Qué me falta? Piedra Ah, me faltan las tijeras A ver, a ver, a ver Las tijeras, las tijeras Manita Ay, no me digas Que no me salieron tijeras A ver, a ver, a ver No veo ninguna tijera ¿Qué mentira, gente? No me habrá salido ninguna tijera Ah, estas son las tijeras A ver, a ver, a ver Bueno, si te imaginas Que por probabilidad No te saliera ninguna O que todas las tijeras Se hayan destruido Vean, aquí está la garrita Oigan, ¿cómo hay garritas? Pero, ahí está ¡Vean! Este es un pedazo de tijera Pero está roto O sea, como que las tijeras Son las más difíciles De encontrar Y vean Aquí está el otro pedacito de tijera Sí, como que se rompieron O sea, aparentemente Nomás venía una tijera En todo el empaque Pero no hay pedo Ahorita también la vamos a probar Vamos a hacer La prueba del sabor Con este papel Con esta manita Para ver qué tal sabe Y voy a probar todas Para ver si todas se ven igual O si hay alguna diferencia Vamos a probarla Ya probé el papel Y no me lo van a creer, gente Pero no se perece A ningún otro cheto Que haya probado No se perece Al bolita Por misterioso que parece No se parece Dicen Que se perece mucho el sabor A los chetos hamburguesas Yo nunca los probé Pero pues Sí les puedo decir Que no es un sabor Que haya probado En chetos Así que pues Queda la duda ¿Saben a qué me recuerda? Sabe como a Picante Pero a la vez A queso Sabe como a No sé, como a ese Dib de queso Sabe bastante Interesante el sabor Pero me desconcierto Un poquito Porque no sabe Ni a nachos Ni a los torciditos Ni a los colmillos Aunque olía A combinación entre colmillos No sabe a nada de eso Sabe como a queso Y lo que más sobresale Es como la salsita picante Esta salsita que dice Salsa picante La neta No tengo ni la menor idea De que sea Pero está Está interesante Porque imagínense De que Haces tú la dinámica De piedras, papel o tijera Con tus amigos Y pues ya hacen No sé Intercambio de tazos Lo que sea Pero imagínense De que ahora Un compa Compra unos chetos Piedras, papel o tijera Y saca Pues Que de que digan Pues el que saque tijera O el que saque Piedra O el que saque papel Pues es el que gana Ese sería un concepto Bastante interesante Que ya que volvamos Ya que Espero que en unos años Se acabe la contingencia Se pueda hacer Ese tipo de retos Pero a mí me cabe una duda Me entro en la curiosidad Si estos chetos Se quedarán O se irán ¿Tú qué crees? Coméntame en la parte de acá abajo Si crees que estos chetos Van a ser edición limitada O ¿Qué onda ahí? ¿Se irán a quedar para toda la vida? ¿O serán otro pasajero? Te recomiendo que los pruebes Porque casi siempre los chetos Desaparecen Salen sabores Y desaparecen Son como mini pruebas Que van haciendo Y el concepto fue bastante interesante Pero que regresen los chetos a morir O sea Yo los quiero probar Y creo que hay otro tipo De variantes de chetos Que también eran diferentes A ver Ahora voy a probar La tijera Y La piedra La piedra Ahora voy a probar La tijera Y la piedra Para ver ¿Qué tal saben? Ya probé Esos dos Y gente No me lo van a creer Pero el sabor Perdóname Chetos Pero saben A los chetos Chetos piratitas Al mismo precio Pero son muchos más Así que de precio Yo le doy un Un 7.5 Y de sabor Pues no saben mal Es también Como un 7 Esta presentación Vino Y no creo que se quede Pero coméntame En la parte de acá abajo Si quieres probar Estos chetos Y no te quieres quedar Con la curiosidad Así que ya sabes Si te encantó Este video Suscríbete En la parte de acá abajo Que este me da Me ayuda muchísimo Si me sigue trayendo Más videos como este Yo me despido Por este video Política Los veo en el próximo video Probando diferentes sabores De chetos A ver si se me más Adiós